hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kivan statlitu y tu babuyukustun antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos las respuestas de kivan statlitug a las preguntas sobre tu babuyukustun sorprendidos dos nombres gigantes de la televisión turca kivan statlitug y tu babuyukustun lograron capturar los corazones de millones con los proyectos en los que han estado involucrados durante años sin embargo recientemente las declaraciones de kivan statlitug sobre tu babuyukustun y sus respuestas a las preguntas causaron una gran repercusión en el mundo de las revistas si bien los fanáticos de ambos jugadores siguieron con curiosidad de estas declaraciones las sinceras e inesperadas declaraciones de kivan sacudieron la agenda aquí está en detalle el detrás de escena de este impactante desarrollo kivan statlitug y tu babuyukustun dos nombres gigantes kivan statlitug y tu babuyukustun son conocidos como dos de los actores más populares de la televisión turca mientras que kivans logró un gran avance en el mundo de la televisión en poco tiempo con su buena apariencia y sus habilidades de actuación tuba se hizo un nombre con su postura elegante y sus exitosas actuaciones el dúo se ganó la admiración del público por la armonía que mostraron en los proyectos en los que participaron juntos respuestas a las preguntas kivan statlitug llamó la atención con las respuestas que dio a las preguntas formuladas sobre tu babuyukustun en un evento al que asistió recientemente la actitud del famoso actor y las respuestas a las preguntas sobre la tuba sorprendieron a muchos las sinceras declaraciones de kivan sobre tu babuyukustun revelaron una vez más cuán profunda es la amistad entre ellos amistad y cooperación kivan statlitug y tu babuyukustun se encuentran entre las pocas las celebridades que han mantenido su amistad durante años la armonía y el respeto mutuo que mostraron en los proyectos en los que participaron juntos siempre fue apreciado tanto por sus compañeros de set como por sus fans kivan dijo sobre su amistad con tuba tuba es una amiga mía que siempre está ahí para mí y nunca me deja su apoyo siempre es un gran placer y un privilegio trabajar con él expresó lo fuerte que era el vínculo entre ellos en su discurso en el evento unexpected confesión skivan statlitug también mencionó algunos de los recuerdos que tuvo con tu babuyukustun el hecho de que el famoso actor compartiera estos recuerdos despertó una gran curiosidad entre los fanáticos tuba y yo nos llevamos muy bien fuera del set hay muchos recuerdos inolvidables que tuvimos durante los tiempos en que trabajamos juntos cada momento que pasó con él es muy valioso para mí kivan se expresó claramente su respeto y amor por los proyectos futuros de tuba y la posibilidad de volver a trabajar juntos kivan statlitug también respondió a las preguntas en el evento sobre si él y tu babuyukustun volverían a participar en el mismo proyecto siempre será un honor volver a trabajar con tuba me gustaría actuar con él y brindarle al público momentos inolvidables si existe esa oportunidad en proyectos futuros definitivamente me gustaría aprovecharla dijo kivans aumentando las esperanzas de sus fans esta declaración fue recibida con gran entusiasmo por los fanáticos del dúo y comenzaron las especulaciones sobre la posibilidad de que se reencuentren en el futuro ecos en el mundo de las revistas estas sinceras declaraciones de kivan statlitug causaron una gran repercusión en el mundo de las revistas muchos programas de revistas y periódicos publicaron estas declaraciones en sus titulares el hecho de que kivans hablará tan sinceramente sobre tuba reveló una vez más cuán profunda y sincera es su amistad con estas declaraciones el mundo de las revistas comenzó a albergar nuevos rumores y especulaciones sobre el pasado y el futuro del dúo reacciones de los fans las declaraciones de kivan statlitug recibieron amplias repercusiones no sólo en el mundo de las revistas sino también en las redes sociales los fanáticos expresaron su admiración por la amistad de kivans y tuba mientras pidieron que el dúo se reuniera en las plataformas de redes sociales si bien se compartieron miles de publicaciones en twitter con el hashtag almohadilla kivan stuba los fanáticos enfatizaron una vez más lo valiosa que es esta amistad la extraordinaria química de kivans y tuba kivan statlitug y tuba buyukustum llaman la atención por la perfecta armonía que exhiben en las pantallas de televisión durante años esta química entre los dos parece continuar no sólo en la pantalla sino también en la vida real las declaraciones de kivans muestran que este fuerte vínculo con tuba no se limita sólo a una asociación comercial sino que también se basa en una profunda amistad y expectativas futuras como resultado las declaraciones de kivans statlitug sobre tuba buyukustum fueron recibidas con gran interés por los fanáticos de tuba duo estas declaraciones también plantearon la posibilidad de que el dúo se reencuentre en el futuro si bien los fanáticos esperan que esta amistad y colaboración continúe el mundo de las revistas continúa siguiendo de cerca este número queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós adiós y 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